esta vez Molusco TV, gracias por estar ahí con nosotros todo el tiempo, suscríbete a este canal de YouTube, ¿por qué? Porque si te suscríbete, se da la notificación, mira, subió un contenido a otro nivel, esa es la que hay, no todo contenido te va a gustar y lo puedo admitir, pero de eso se trata este canal, tiene mucha variedad, tiene mucho contenido, así que suscríbete a Molusco TV, siempre te admitimos desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo, y hoy tengo un invitado que se convirtió en compañero de trabajo, se ha convertido en amigo, se ha convertido en una persona que me ha ayudado de cierta manera a sacar lo mejor de mí en cuanto a cine, desarrollarme un poco más, no sentir tanto temor frente a la cámara, dirigió una de las películas más importantes de mi carrera, que aunque no era un papel protagónico, era un papel secundario, realmente fue increíble responde de la gente, tanto en PR, en República Dominicana, como en los Estados Unidos, ha hecho no sé cuántas películas, empezó como obviamente actor, ahora está como director, y recientemente se estrena una película en Puerto Rico, Puerto Rico, en Puerto Rico, República Dominicana, en Estados Unidos, y en más de, no sé, 15, 20, 30 mercados, una película sumamente importante, de Caribbean Films, él es el director, el director dominicano, amigo, él es Frank Peroso, puñeta, va arriba, ¡Uepa! ¡Suéltame lo Frank! ¡Qué lague! ¡Qué lague! ¡Qué lague, papi! ¡Salud, papito! ¡Salud! Frank me dijo, mira, cabrón, yo voy para allá, pero no me lleves agua, ya me bebí. Ya me bebí, ¿no? Porque como que el agua rompe los caminos, el vino no. Estaba leyendo que eres fanático de los vinos, eres catador de vino. No catador, ya me gusta emborracharme con vino. ¿Por qué te gusta emborracharte con vino? Porque bebí mucho en mi adolescencia, de todo tipo de alcohol, y no sé por qué, como que ya no estoy tolerando mucho la cerveza, el whisky, la vodka, entonces el vino como que me mantiene entonadito, coherente. ¿Coherente? Bueno, cuando ya yo llevo dos botellas, como que me pongo locón y ya. El vino no te hace ver mujeres más bonitas, o chicas que por regular no están en tu estilo y pues... No, pero me ayuda a algo que nadie sabe, y es a pelear mis ansiedades y mi timidez, eso sí es verdad. ¿Tú eres tímido? Uf, más que el coño. ¿Tímido? Tímido, tímido, tímido. Yo nunca te he visto tímido en mi vida. Lo que pasa es que yo soy un hombre que le he hecho traumas con el rechazo, yo odio el rechazo, entonces por eso no me expongo, yo es muy difícil que yo vaya a una persona a saludarlo, si yo veo a alguien ahí me da, me da, me da pudor el que esa persona me rechace o que yo le invite a salir, ¿tú entiendes? Entonces, como que le he hecho un trauma al rechazo y no me expongo al rechazo, entonces eso es parte de la misma inseguridad y la timidez, que lo he tratado a nivel psicológico con terapia y todo eso. Pero a mí me imagino que el cine, de cierta manera, te ha ayudado a no tener esa timidez tan grande. Exacto, ahí me siento como más en mi zona de confort, ¿entiendes? Porque es lo que vengo haciendo en los últimos 25 años, 23 años más o menos de carrera. Pero cuando estás en escenas complicadas, o sea, ahí te conviertes en el actor y no hay ningún tipo de timidez, ¿o cómo haces? Eso es lo bueno. Por ejemplo, Fran Peroso es un poco tímido, es muy inseguro, tiene muchas preguntas, es muy curioso, pero ya cuando me monto en el personaje es donde yo puedo sentirme cómodo porque libero todos esos demonios, no me siento que estoy jugando el papel de mi vida, sino que estoy jugando otro y ahí me siento libre. Creo que por eso, eso es una de las cosas que más me gusta de la actuación, aparte de la psicología y del estudio profundo de las condiciones humanas y todo ese bulto, pero ahí es donde yo siento de verdad que me siento como liberado, como que me quito ese saco de ladrillos de arriba y me libero. Dicen corten, entonces después vuelvo y me engurruño. Antisocial, loco, fobias sociales me he tratado. Si yo no puedo estar en sitio público, muchos años yo duré que yo llegaba a un supermercado, llegaba a un restaurante, llegaba a un concierto, a una premiere y yo sudaba. ¿Tú te recuerdas cuando tú grabaste por la primera vez conmigo? Que eran chorros de sudores así, del nervio, que tú sudabas mucho. Así me ponía yo desde que tengo reconocimiento en mi carrera. La primera película que yo grabé contigo fue ¿Qué león? ¿Qué león? Ahí, sí. ¿Qué león? Puedo más o menos imaginarme el sudor que yo estaba, ¿no? Estaba muy nervioso. Sí, loco. Muy, muy nervioso. Incluso... Y tú habías hecho cine, muchísimas películas ya. Sí, sí, pero te puedo confesar hoy... ¿Qué? Y aunque es para hablar de ti, pero... No, no, no. Te puedo confesar, te puedo confesar hoy que cuando estaba en Que León, que leí el guión, que me dieron la oportunidad, incluso cuestiones si realmente ese papel era para mí. Porque había que medirle. Tenía, tenía que... No me podía parecer a lo que era Molusco, Jorge Pabón. Y no sabía cómo hacerlo. Y sin embargo, cuando tú ves la película, está completamente diferente porque tú tienes... Ese personaje yo recuerdo que era muy... Era un poco infantil. Era infantil. Entonces tú tienes... Yo empecé a jugarle con las manos. Y al mismo tiempo, tenías como un nivel... Como un teddy bear, ¿tú entiendes? Tenías como una timidez, pero era súper gracioso. Pero cuando te llegaba el momento de la verdad, de coquetear con el personaje de Stephanie Liriano, como que te volvía como un niño. Entonces yo sé que eso es difícil. Eso es difícil. Y mucho más cuando ya tú tienes una vida tan ajetreada, que ya tú tienes el personaje de Molusco tan bien montado, tu carrera, el estrés, la familia, los niños. Volver de nuevo a ese niño, que yo creo que es una de las bendiciones más grandes que puede tener un ser humano. Nunca dejar de jugar y nunca volver a... Nunca alejarse de ese niño interno. Muchas veces por el estrés de la vida, uno como que se aleja tanto por el trabajo de eso. Y es un error. Entonces volver a eso, yo siento que fue maravilloso para ti porque lograste un personaje aperísimo que a la gente le encantó. Las mujeres se quedaban vuelta locas contigo. Ay, Dios mío, qué lindo. Mira que parecen un gordito de cuchicu. Yo te recuerdo. En ese momento estaba, obviamente pesaba como 130 libras más. Mil libras, como mil libras más. Mil libras más. Más o menos. Hoy Massa se convirtió en un personaje que me cambió la vida, me cambió en cuestión de cine, ¿no? Sí, loco. Y yo lo respeto mucho, respeto mucho. Y recuerdo todavía nuestra primera reunión que viajé a República Dominicana, que me senté contigo, que fue nuestra primera reunión. Lindo, loco, linda ese momento. Que tú me empezaste a describir el personaje y ahí fue cuando yo entré en realmente este personaje será para mí, a cuestionarme yo mismo. Sí. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo me tengo que exponer? Al igual que tú tienes tu timidez, que tienes miedo al rechazo, yo también soy muy tímido y también tengo miedo al rechazo de lo haré mal. Exacto. Entonces, yo decía, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? ¿Cómo le meto? Carlos Vega leyó el guión. Gran hermano. Hermano, obviamente mi hermano, mi hermano que, por cierto, ya dio a luz. Dio a luz hoy, ayer. Y su cuarto hijo. Ah, pues un padrote. Es un padrote, cincuenta y pico años, ya tiene su bebé ahí. Eso es, ¿a qué tener cojones? Pero le mando las mil bendiciones a él, a su nuevo bebé, a su nueva criatura. Él, que es dramaturgo, escritor, y le encanta leer como demente. Sí, sí, sí. Él ve letras y las quiere leer todas. Y me ayudó mucho también él. Pero, hermano, yo sentí mucho miedo con ese personaje de Keleón. ¿Tú te recuerdas que la primera vez que tú y yo nos conocimos, tú y yo estábamos compitiendo en los premios Juventud? Loco, ¿tú te recuerdas de esa hora? Y me ganaste, cabrón. Yo tengo mi premio por ahí. Sí, sí, sí. Yo tengo mi culo. Yo recuerdo, yo estaba, me nominaron para el premio Juventud como actor del año, algo así. Y Antonio Bandera también. Antonio Bandera estaba, estabas tú, estaba yo. Yo había hecho un personaje de una película de Lionsgate que se llama, coño, Ladrones. Y no recuerdo porque era que te habían, les rompiste el culo a Antonio Bandera. Ah, a los dominicanos. Sí, exactamente. Los dominicanos. la audiencia conecte con el proyecto y que se hagan su taquilla. Loco, tú eres el productor más importante de cine de Puerto Rico. Aparte de que tú eres una super figura ahora mismo, pero es verdad, bro, pero es verdad. Loco, no es ganarle porque no compiten una cosa y otra, sino a nivel de audiencia en taquilla, fue más gente a verla. Entonces eso, cuando tú conectas con el público, eso es una bendición como actor. Y en Estados Unidos tú sabes que todo se mide a través de los números. Realmente, hay que ser honestos, es una combinación de muchos factores y es la combinación de factores que queríamos y soñábamos desde el día uno cuando se nos ocurre la idea de unir talentos dominicanos con talentos puertorriqueños. Es este el resultado. Esa es la fórmula. Es la fórmula. Fausto Mata, Quiles Correa, Tony Pascual Pachulí, obviamente en aquel estaban todas las figuras puertorriqueñas, Carlos Vega, Alejandro Gil, Danilo Bouchan, el Gangster, el Molusco, estamos hablando de esa combinación R, de IPR. A nivel. Una producción puertorriqueña, no lo hice solo, Eduardo Tranforti, los dos juntos. Teníamos esta idea, este concepto y lo llevamos a cabalidad. Un guionista dominicano que fue el primero que empezó a escribir este... ¿Quién fue que lo escribió? Dios mío, ¿cómo se llama? Hace muchos años esa vaina. Fue entre Eduardo y este... Dios mío, Alcántara. Ah, Miguel Alcántara. Miguel Alcántara. Tú sabes que el primer trabajo de Miguel Alcántara, yo tenía 19 años y yo fui que lo contraté cuando yo estaba produciendo un sitcom que se llamaba Ciudad Nueva y el primer proyecto profesional de Miguel Alcántara fue en el año 1999 y conmigo. Wow, qué brutal. Una locura. Chulísimo, Miguel Alcántara es un tío súper chulo, súper talentoso, escribió la película, estaba muy dominicana y entonces la tuvimos que criollizar un poquito para PR y mandarla para los dos lados. Entonces Tuvaldo la cogió, le dio su criolleo y la afinó y creamos un 2.000 riqueños 1 que fue un palo increíble. La 2 no tuvo el mismo impacto terrible y entonces... No, no hay fracaso en el cine, hay que levantarse y vuelve. No fue un fracaso, fue mucha gente, no como la 1, pero no fue el impacto. Ahora la 3 que no ha salido, está rodada hace más de dos años por la pandemia, no la hemos podido tirar. Ya está rodada, es de béisbol y todo, es súper súper cool y pues estamos en esa y ha sido una bendición. Yo, en el caso mío, cuando yo empiezo a hacer cine, que lo empiezo a hacer de la manera más absurda de la vida con la película que hoy está uno, que rompemos, no seguimos ninguna regla de cine que existe, o sea, hicimos algo. Querían hacer algo y lo hicieron, bro, así que se empieza. Funcionó. Yo gané más dinero en que joyitas uno que en dominriqueños uno. No me jodas. Yo gané más dinero en que joyitas uno que en dominriqueños uno. Porque nosotros que estamos dando dinero en que joyitas, en dominriqueños uno e hicimos tantos préstamos y nos metimos en tantos revolucionarios económicos que queremos saldarle a todo el mundo. Yo saldé a todo el mundo, Trampo y yo le saldamos a todo el mundo. Y después, no nos importó realmente. Sí, porque lograron. No nos importó porque nos abrió un camino. Terminé en que León, terminé en que León dos, terminé en... En Flow Calle. En Flow Calle. Con Remo y Miguel conociendo un montón de gente maravillosa dentro de la industria del cine. A nivel. ¿Entiendes? Y algo que tengo que resaltar del cine es que cuando tú estás en una producción, todos los actores se respetan independientemente si la persona estudió cine o no estudió cine. Al contrario. Eso es lo que yo siento en un set cuando estoy grabando en República Dominicana. Es cierto, porque es que es una cuestión de armonía. Es todo el mundo en un ecosistema como una célula, tiene la mitocondria, tiene la celulosa, tiene... Cada uno tiene una función para... y un objetivo en común. Y es como dice la frase, es así, todo el mundo cuidara su árbol, el bosque fuera más perfecto. Y es eso, que cuando tú tienes un grupo de personas trabajando en conjunto con el mismo propósito y en orden, yo creo que debe de existir ese respeto, armonía, porque si no te tranca. Se te tranca un actor para tú sacarle una emoción o se te tranca alguien del equipo, se siente esa tensión. Entonces yo creo que esa educación en un set y ese respeto al trabajo, yo creo que es necesario, men. A mí me parece... Es lindo, es lindo el trabajo de nosotros. Me encanta, me disfruto mucho. Incluso quisiera tener más tiempo para poder hacer y obviamente él no es mi industria. Yo sé. Lo hago... Lo sé, yo te estaba hablando con Sumaya y con Sumaya que es productora ejecutiva, ¿no? La jefa. La jefa. Su matrón. Sí, su matrón, chulísima. Es un ser humano increíble y ha tenido los cojones para meterle mano a esto. Ha sido una pesa clave, una guerrera, pesa clave para que hoy exista... O sea, ya la industria del cine existía en República Dominicana, pero para que esto llevarlo a otro nivel. No, y mantenerla porque muchas veces cuando tú tienes tantas películas, es cierto que muchas veces tú oyes las críticas, que no, que se hacen siempre comedia, que no van el drama, pero cabrón, cuando hacen el drama, tú ve los números. Es decir, una película se va en una semana, en 15 días, porque el género por excelencia es la comedia y en cualquier parte del mundo. Es decir, en cualquier película de Ben Stiller o cualquier actor comediante de Estados Unidos, si tú ves los números, son las películas más taquilleras, son las que la gente más apoya. Y sin embargo, una película que gana el Oscar, lo que hace una comedia en una semana, lo hace esa película en un año. Pero eso no pasa en República Dominicana, en Puerto Rico, en el mundo entero. La comedia, el género por excelencia y Sumaya ha apostado mucho el género y Sumaya ha mantenido, como quien dice, parte de la industria viva, porque en República Dominicana se hicieron, el año pasado, creo que 39 producciones, de las cuales solamente siete fueron comedias y estas siete comedias, tres de ellas, generaron el 98% de toda la taquilla que movió a la gente de su casa al cine, fueron esas comedias. El drama, literalmente, no es que no se debe de hacer, creo que se debe de seguir fomentando y haciéndose, pero debe de existir un balance entre una cosa y otra y yo creo que Sumaya logró ese balance entre mantener la industria fílmica, dramática, el cine de autor y mantener ese cine comercial que es el que la gente consume y el que la gente se para de su casa a ir al cine a ver y hay que dársela. Es una gran amiga, una gran productora, tiene una visión. Tiene visión, tiene hambre de seguir y pues sí, le sale y funciona y tiene un gran equipo de trabajo como son ustedes y la realidad del caso es que me siento contento de ser parte de eso. Paga muy mal Sumaya, no te, no, sí, paga muy mal. Pues eso es lo que te iba a decir, yo no, 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 se me oye, no paga durísimo, Sumaya me quiere, eso es mía. O sea que yo nunca le he preguntado, de todas las películas que he hecho con ustedes, yo nunca le he preguntado a Sumaya cuánto voy a cobrar, yo me entero cuánto voy a cobrar cuando yo me envío, te la doy. Tú donaste tu sueldo, tú has donado tu sueldo a fundaciones en República Dominicana, nosotros vamos a estar eternamente agradecidos, loco, por la entrega, porque cada vez que tú te metes en una producción de nosotros nos suma, porque me estás dando el caramelito del mercado puertorriqueño porque aquí te aman, tú entiendes, y ya yo vengo con ese cheque, con ese pan debajo del brazo cuando te meto en un proyecto y sin embargo tú rechazas a veces el sueldo para ayudar también cosas de mi país, tú entiendes, eso yo me quito el sombrero, te amo. No, igual hay mucho cariño, yo los adoro y lo hago realmente porque sí, yo lo hago porque me encanta estar en la pantalla, me encanta el proceso, quiero seguir aprendiendo, siento que soy, yo tengo 41 años pero siento que todos los días me levanto con ganas de seguir aprendiendo, con hambre, de crecer, o sea, yo tengo la misma hambre que tenía hace 20 años atrás cuando básicamente no era nada en la industria, así que esa pendeja me gusta, ven acá Frank, ¿qué tan difícil es ser actor? Porque yo, aunque Carlos Vega me dice, tú eres actor, no te vuelvas a llamar que no eres actor, yo no soy actor de estudio, yo no lo estudié y respeto demasiado el mundo de la actuación y más gente que dedica una vida estudiando esto, hay gente que todos los años hacen una pausa en su vida, en su carrera y van a universidades a seguir aprendiendo nuevas técnicas para actuar, van y van, vienen y van, van a Los Ángeles, estudian, y yo lo respeto muchísimo, pero ¿qué tan difícil es ser? Lo que pasa es que ser actor, mira, yo empecé con el sueño de ser actor en República Dominicana en el año 1993 por ahí, como en el 93, 94, yo soñaba con actuar y estudiaba medicina cuando eso, pero en esa época en República Dominicana ni existía una industria fílmica de cine, también la industria del teatro era muy limitada, había pocos actores, tú entiendes, había mil actores en el país completo, entonces era... Pequeño es el país que me imagino que veía teatro. Entonces decir que tú querías ser actor, la gente te cortaba los ojos y te decía, pues este tipo está loco, ¿cómo que ser actor? Pues tú eres loco, te vas a morir de hambre, ¿por qué? Quédate trabajando con tu familia, estudia algo, y tú entiendes, y te veían como un vago o como un hippie o como algo, como una persona que no era coherente socialmente. No era una profesión respetada en el reino. No, para nada. Y yo como los caballos me olvidé del qué dirán, me olvidé de la sociedad, no me puse nunca mi familia en contra porque me apoyaron, pero al principio es normal el miedo de los padres de decir, caramba, tú entiendes, voy a tener un antisocial, voy a tener un tipo que no es funcional en la sociedad porque no hay ingresos, no existe esa profesión en República Dominicana. Cuando yo iba a la universidad, ni siquiera como una materia opcional, tú entiendes, para rellenar crédito, no existía, ni siquiera el teatro. No existía. No, 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 nada. No era aquí como en la UPI. No, 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 ni como en la UPI. Aquí, por ejemplo, Dean Sayas, que fue mi profesor de teatro clásico, él daba teatro aquí en la UPI. En República Dominicana había un grupito de teatro en Pucamay, en Santiago, que es donde yo vengo, que hacían unas obritas, una al año, es decir, que no había. Y en el Centro de la Cultura era por temporada. Habían escuelas que estaban teatro, pero no a un nivel académico, así como que tú dijeras, ok, ya esto es una profesión. Entonces era más difícil y era más arriesgado. Y yo tenía siempre un propósito de irme para los Estados Unidos y ver si hacía carrera allá porque amaba el cine, amaba el teatro. Y me obsesioné con eso y me olvidé. Y digo, yo confío en que yo puedo llevar este sueño a algo más porque no sé, siempre como que mi familia me dio mucha seguridad en cuanto a capacidades. Lo que sea que tú vayas a hacer, hazlo bien. Y mi papá siempre me lo decía y mi madre también. Entonces me arriesgué y me volví loco. Fui conociendo personas. Alfonso Rodríguez, que fue mi mentor, me dio mis primeras oportunidades. Y yo recuerdo que cuando yo dejé la medicina, empecé a hacer series de televisión y después me contratan para hacer el primer sitcom dominicano que se llamaba Ciudad Nueva, que fue un toque de queda, fue el programa más exitoso. Pero en el 97 yo hice mi primer trabajo profesional en actuación y a medida yo iba creciendo, se iba abriendo el camino de la actuación en República Dominicana hasta que cuando ya yo me sentía como un poquito más durito, me arriesgué y me fui para Estados Unidos. Es una historia larga, pero en los Estados Unidos planificé un viaje en 24 horas. Mi papá me regaló 500 dólares y me dice vete para Estados Unidos, ábrete camino, no te metas en vicio y sigue tu sueño y yo recuerdo que llegué con 500 dólares, me hice, no había, no tenía celular, no tenía nada, tú entiendes, llegué a esa ciudad. No tenías ningún lugar donde ir. Yo me quedé con Hemke Madera que es mi hermano, él ahora, él trabaja en Hollywood, le está yendo muy bien y su familia tenía una casa en Nueva York, la mamá de Hemke me pagó el pasaje y papi me dio 500 dólares y yo me fui. Yo recuerdo que yo tuve que lavar la ropa ese día en mi casa, meter la traje en la nevera para que se secara. ¿Tú te recuerdas que tú la metías atrás en la nevera? Ponía los tenis para que se secaran. Para que se calentaran. La puse atrás, me fui con un bulto de mano, cogí mi vuelo, me fui a vivir mi sueño para Nueva York en el año 2001, dos meses antes de la Torre Gemela y llego a Estados Unidos con esos 500 dólares y saqué unos headshots que tú necesitabas para audicionar. Ya yo había hecho un pequeño résume con el sitcom en República Dominicana y se me fueron 200 dólares en headshots y 200 dólares en inscripción de un taller de actuación de teatro con Jim Frankel y me quedaron 100 dólares y me compré unos tenis porque yo dije yo aquí voy a caminar y arranqué mi carrera loco y me olvidé, me desnutrí, pasé hambre, es real que el actor sufre porque tenía la opción de trabajar de 9 a 5 en una oficina y vivir y comer pero no podía audicionar o no podía estudiar o no podía dedicarle tiempo completo al sueño, se me iban a ir las oportunidades. ¿Pero pasaste hambre literalmente? No, literalmente sí, yo vivía de teatro comunitario me pagaban 20 dólares a la semana yo comía sopas ramen a la semana con 12 huevos y un huevo en la mañana un huevo en la tarde seis días comiendo huevo con la sopa compraba a veces una viga de pan tenía amigos yo dormía en sofá de los amigos míos yo dormía en el tren yo dormía en soteas yo andaba con un bultigo con un cepillo de dientes calzoncillos un libro para escribir y pintar que yo pinto también igual que mi madre que es pintora una vida hippie entonces yo entendía que esa era la forma de hacerlo y yo recuerdo que yo mis amigos Gary Torres me dejaba dormir en su sala y un día él me dice mira voy a salir con una muchachita necesito que tú te vayas y ven como eso de las 3 de la mañana digo está bien vamos para que él tuviera tú sabes la noche sola en su casa y en la sala andando en cuero en su casa y yo recuerdo que yo me fui me monto en el tren yo tenía un Walkman de CD me pongo a oír música y me duermo en el tren y a las 4 de la mañana yo me levanto con un tigre sacándome el CD player del bultico un moreno con un cuchillo en la mano y yo brinqué en ese tren me volví loco y cuando el tipo salió en la próxima parada yo ahí entendí mi realidad y me rajé a llorar loco digo mierda yo no puedo seguir viviendo así bueno para hacerte la historia corta cosas así no impidieron que yo siguiera mi sueño tuve amigos que me ayudaban y me alimentaban yo vivía de lo que ellos dejaban de sus obras no es mentira ellos me regalaban sus alcancías el menudo me compraban el metro card para yo poder audicionar hasta que empecé a trabajar en repertorio español un teatro importante de Nueva York hice la fiesta del chivo Mario Vargas Llosa estuvo en el montaje una obra de Jorge Alitriana duré un año ahí empecé a recibir dinero también trabajé con Miriam Colón en el Puerto Rican Traveling Theater hice con Dean Sayas de aquí de Puerto Rico hice la posadera en Padescanse hice la posadera ahí me dieron otro cheque y yo vivía era de 100 dólares 50 dólares 80 dólares y fui creciendo loco estudié en el actor studio limpiaba los baños de los actores para poder coger clase gratis le compraba guineo al pachino almendras y agua Fiji le compraba el guineo al pachino si porque cuando yo estaba haciendo el internado en el actor studio al pachino era moderador con Harvey Keitel Arthur Pen que en Padescanse Helen Burstyn y Estelle Parson entonces el teatro hacía sesiones de teatro donde reunían a un grupo de personas profesionales que eran miembros del actor studio y a nosotros atrás los pasantes nos dejaban ver atrás pero no podíamos opinar porque no éramos miembros del teatro y entonces al pachino educaba a esos actores profesionales dice mira sube más la voz le ayudaban a montar monólogos y personas era como una escuela y esa fue una de las experiencias más lindas que yo tuve con ese señor que aprendí y viendo a mi sueño entonces ahí se me olvidaba el hambre ahí se me olvidaba es decir yo tenía que limpiarle el teatro antes de que él llegara yo tenía que barrer el actor studio yo tenía que limpiarle los baños yo tenía que echarle sal a la nieve y yo tenía que hacer todo ese tipo de vainas para poder coger cuando yo terminaba rápido me mandaba y cogía mi libretica y me ponía a anotar todo lo que ellos decían entonces cuando tú veas para atrás loco y tú dices mierda yo viví cosas impresionantes y ahora mismo yo estoy viendo el postre entonces entiendes yo cogí una lucha entonces si te digo que la actuación tú no la puedes disociar de tu vida personal porque es como un rapero si un rapero no viene de un barrio y pasa trabajo como me dice un amigo mío no tiene buena letra entiende si no vienen de abajo si tú no coges la yuca si tú no guayas la yuca si tú no no pasa por ese sacrificio la vida no tiene ese sentido entonces como actor ¿qué uno hace? uno trabaja con sentimientos uno trabaja con emociones entonces esas emociones fuertes cuando te tocan esos personajes ¿cómo tú las vas a interpretar si no las has vivido? entonces tú tienes que entender que la carrera del actor no se puede divorciar de la vida personal de ese actor es un estilo de vida y esa vaina me hizo mejor actor me hizo un ser humano con una coraza más fuerte que podía enfrentar cualquier cosa y ya el reto fue historia ¿tú entiendes? ya yo estoy aquí disfrutándome la vida como un príncipe ¿tú entiendes? yo bebo vino, loco yo bebo vino tú sabes que hemos hablado muchísimo yo sí sabía que te había ido a Estados Unidos pero no sabía la magnitud de la historia todos todos los actores pasan por eso de una forma u otra no, no, yo no tengo duda o sea no tengo duda que pasan por eso pero una cosa es tú más o menos saberlo y una cosa es escuchar la historia de alguien que lo vivió y tener los cojones de mantenerte y no tirar la toalla en la mitad pero cuando de repente ya después de todos los años que has vivido y obviamente que estás viendo el póster o sea te va muy bien en el cine de la República Dominicana hoy hay una industria de cine dominicano pero de repente le das para atrás el tiempo ¿cuántas veces al día o cuántas veces a la semana piensas en la historia que tú me acabas de contar? cada vez que quiero quejarme de un de alguna estupidez ay no que esté mi diatura estoy cansado que no he comido Lourdes la voy que me va a matar ay Dios mío que estoy cansado no he dormido nada más he dormido cuatro horas coño loco uno se agote cierto una carrera muy demandante pero es muy sacrificada yo solamente lo único que yo me arrepiento de mi profesión es el tiempo que no le he dedicado a mi hijo que es lo más importante de mi vida y que he perdido grandes mujeres por la profesión y que tengo una vida romántica que siento que es un fracaso y mi vida personal muy bien pero no le dedico tanto tiempo a Fran Peroso en ese aspecto porque le dedico creo que el 90% de mi vida a eso que amo que es mi profesión entonces eso yo creo que me va a sacar factura un día a la vida eso me va me va a decir loco tú entiendes frénalo pero yo recuerdo y digo que al quejarme tú entiendes cuando me están brindando un personaje por eso que me dicen mierda tú tentó la película y yo sí y ojalá poder hacer más porque yo sé lo que es no es tener trabajo como actor muchos años cuando yo veo que me dan una oportunidad a mí se me aguan los ojos yo digo vamos a hacerlo vamos a hacerlo claro que sí es una oportunidad nueva en la vida entonces cada vez que me quejo y cada vez que que estoy privando en vivo tú entiendes que es normal el éxito a veces te trae ese tipo de cosas tú entiendes como que te acomoda entonces esos pensamientos me aterrizan y gracias a mi familia a mi madre y a mi padre y a mi hermano y a mis hermanos que me han ayudado en el proceso y mi hijo también que me aterriza porque cuando yo le tengo que dar un consejo al carajito mío a mi hijo tú entiendes yo le digo no es que no todo es gratis tú entiendes no todo es fácil tú tienes que tienes que luchar por eso no te lo voy a dar yo tú entiendes de eso se trata la vida y te lo doy yo es fácil o sea que tú has preferido como te jodiste tanto por tu carrera en la historia que me acabas de contar es increíble o sea tú has preferido tu carrera que hacer una familia no he intentado hacer varias veces familia no es que la carrera me lo impide yo tengo mis demonios y y tengo 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 igual que todo el mundo no te entiendo no soy perfecto en muchos aspectos he fallado como muchas veces me han fallado es normal y nada más hay que estar vivo para tú tener una relación para tú exponerte a un problema tú entiendes cualquier tipo todas las relaciones vienen acompañadas de algún problema no es eso es que no no es tal vez no he elegido mal tú entiendes tal vez no no ha sido el momento de ambas personas yo no culpo a la profesión por ese ese tipo de cosas pero he pasado tanto trabajo por por lograr mi sueño que que lo pongo por delante muchas veces como digo caramba si si pongo otra cosa por delante a ese sacrificio ese esfuerzo siento que me estoy le estoy dando la espalda a todo ese sacrificio que ya yo hice tú entiendes entonces tengo que siempre buscar un balance entre las dos cosas o hago una o la otra y siempre siempre se termina inclinando la balanza hacia la profesión y por encima del amor por encima de de una estabilidad matrimonial pero todo eso es pasajero lo que me preocupa es que en los últimos cinco años lo que más me ha preocupado de mi profesión es que hace tú te recuerdas Marco mi hijo hace antes de la pandemia desde que empezamos a ser los leones desde que yo empecé a dirigir Colau que león los leones la vida de los reyes flow calle ahora la trampa es decir el poco tiempo que yo he tenido de ver a mi hijo entre proyecto y proyecto y película y película yo deje a mi hijo recuerdo un fin de semana y lo deje a un niño y lo veo al mes siguiente y ya es un hombre adulto una cosa impresionante y digo yo pero cuando existió el cambio y en la paternidad me chocó muchísimo porque al no tenerlo diario como tú tienes a Ocean que tiene la misma edad que tú lo ves todos los días tú tal vez puedes sentir un poquito más el cambio la transición con todo eso impacta impacta porque de un momento a otro el taco es súper cariñoso no una cosa exacto no y la voz y la roncota entonces ahí yo siento y dice coño me perdí tal vez una etapa importante de esa transición pero al final de cuentas entiendo que yo también cuando era adolescente me alejé muchísimo de mi papá o me alejé de la familia y la adolescencia es eso donde tú adoleces de cosas donde tú crees que tienes todas las herramientas cuando en realidad no tienes ni un coño entonces esa etapa ahora yo quiero como meterme un poquito más con mi hijo en la adolescencia tú entiendes vivir más con él yo creo que te vas a disfrutar también la adolescencia y ya el proceso del haciéndose adulto creo que van a tener cosas en común exactamente van a tener conversaciones sumamente cool va a ser otra etapa va a ser otro proceso me pasa igual con mi hijo realmente yo vivo con él yo he estado en el 95% de las cosas tú siempre estás con él sí una vez no y no lo que mi hijo también mi hijo siempre está conmigo y tenemos una comunicación buena pero no sé me hubiese gustado estar más presente pero no vamos a pensar en el pasado no 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 es lo que viene no no rompen el presente y una vez fallé a un field day y eso estuvo cabrón sí fallé a un field day no porque quise realmente era por trabajo pero son momentos que no regresan y estuve en casi todos pero cuando falté este field day este fue un amigo mío que trabaja conmigo y entonces pues le digo papi no está está trabajando y vio a mi hijo triste porque yo no estaba y no es que mi esposa me lo dijo no es que me lo dijo otra persona me lo dijo mi amigo y me chocó y de mierda mano que madre es esta uno intenta estar en todas las bases pero no puede cabrón no 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 uno no se puede clonar hay que y te digo algo también que me lo explicó mi papá me dijo me dijo un día dice que me pasaba eso y me dice Panchi no lo veas todo de una forma tan negativa porque al final de cuentas esas son herramientas que él va a entender que al final de cuentas él es un individuo y es importante que un adolescente antes de entrar en la adolescencia entienda que que no está solo que tiene a su papá para cualquier cosa más que un padre un amigo pero que también tiene que enfrentar la esa esa individualidad tú entiendes ese apego que tiene que irse independizando porque no siempre vamos a estar ahí para ello tú lo sabes no siempre entonces ellos tienen que aunque sea con tú faltar en ese field day ese momento ya es un click para él y dice ok puede pasar más a seguido puede pasar más a futuro esperemos que no pero tienen que adelante no yo hombrecito rompe aguanta cuando no te haya el hombre tú sabes que es uno de los momentos que más la gente te conoce aquí en Puerto Rico cuando tú tenías tu novia con Denis Quiñones sí y entonces pues vamos romo coño y entonces este tú tuviste una relación como de un año con ella ¿no? correcto más como tres años yo creo que fue algo así una relación muy bonita eternamente agradecido de esa experiencia en vida eso es una una de las relaciones que como que tú te arrepientes de no haber tenido las herramientas emocionales para enfrentar una 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 mujer tan buena tú entiendes tan bella y tan tan familiar como ella y el tal vez la vida no era el momento de nosotros tú entiendes no era emocionalmente ambos no estábamos tal vez al nivel que estamos ahora tú entiendes nos faltaba nos faltaba calle dentro de la relación pero eternamente agradecido por la experiencia y yo creo que yo soy uno de los tipos más afortunados del mundo en ese aspecto porque Dios me ha regalado personas que me han hecho mejor ser humano mejor hombre es decir de cada experiencia emocional aunque no estén conmigo en este momento yo he crecido he aprendido me he tratado mis problemas por lo cual yo decidimos terminar esa relación se pasa la página no me arrepiento en nada y y seguimos para adelante ella tiene una vida muy buena es una tipa súper talentosa tendrá aquí un amigo incondicional para el resto de su vida tú entiendes lo que ella necesite y espero que sentir lo mismo de parte de ella o con cualquier otra persona que haya formado parte de mi vida salud salud por eso wow uff un beso a Denis te amo mi amor mira tú sabes que tú sabes que yo te veo tú tienes un talento para trabajar con exparejas tú guías y yo creo que no todo el mundo tiene ese talento yo no sé o como 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 tú bregas con eso que te digo bro o es una o es la otra tú tienes que hay que pasar la página bro tú entiendes nosotros estamos en movimiento constante estamos en cambio constante y lo que tú sientes hoy no lo que tú sientes mañana tú entiendes hay algo muchas veces uno es esclavo de su propia mente el peor enemigo de tu vida siempre va a ser tú mismo y yo soy un fiel creyente de eso yo soy el ejemplo de eso mi papá me dijo un día dice pues yo sufro de ansiedad y ahora estoy tratándola a nivel de terapia sufro de muchas ansiedades gracias a Dios no es depresión porque es el opuesto la ansiedad es a millón igual que tú y él me explicó una cosa muy maravillosa y es que hay tres pilares en la psicología humana que es la depresión el estrés y la ansiedad que son excesos de pensamientos entonces cuando tú tienes excesos de pensamientos del pasado eso es depresión cuando tú tienes excesos de pensamientos en el presente eso es estrés y cuando tú tienes excesos de pensamientos hacia lo que no ha pasado en el futuro eso es ansiedad entonces yo soy de las personas que está hoy en día buscando un poquito más esa tranquilidad en el presente pensando en un futuro pero sin sin agobiarme y el pasado verlo con alegría y felicidad tú entiendes por eso que yo te digo no me arrepiento de cualquier cosa que haya pasado en mi vida una película buena una película mala un éxito un fracaso un amor un divorcio lo que haya pasado vamos a fluir vamos a bufiar y vamos a disfrutar en este presente a darnos este vinito en esta entrevista con mi pana mi amigo que yo te amo más que el coño tú lo sabes me encanta cada vez que veo Puerto Rico te llamo y tú lo sabes tú eres un tipo bien cariñoso y te dejas te dejas te dejas te dejas querer yo no tengo ese talento que tú tienes ¿cómo que no? no no el talento de poder expresar el amor yo no tengo ese talento tú sabes que tú le dices a cualquier persona yo te amo te quiero ahorita me estaba hablando de Jaime Mayor yo amo me hablaste de Osuna coño Osuna te lo amo mi negro lo amo mi negro yo no tengo ese talento y no un talento pero tú lo tienes adentro yo quiero a la persona pero carezco de demostrar amor eso no hay ningún problema tú eres así yo soy así somos individuos y a veces quisiera ¿para qué? no porque digo coño hermano que fácil se le hace por ejemplo a Fran que te tengo que aprender me dijo te amo y a mí se me hace difícil decir porque lo siento se me hace difícil decir los padres que difícil eso es caballar al final de cuentas es que tú lo sientes tú lo sientes tú lo expresas a veces tú no me lo dices pero cuando tú me das un abrazo yo lo sé ¡Panchi! ¡Ve! ¡Tran! ¡Dime, muñeta! eso es amor tú no tienes que decirme como yo soy un baboso que vivo dándole cariño a todo el mundo me paso de salamero y son personalidades distintas tú entiendes al final de cuentas tú me demuestras siempre tu amor ¿cuál es la película? ok después que me cuentas me gusta siempre ir por el orden cronológico de los hechos y la historia de tu vida aunque fue resumida fue un compendio bien interesante lo que me acabas de contar yo creo que estás bien cabrón lo que tú viviste pero ¿cuál fue ese proyecto que tú dijiste? voy a vivir de esto toda mi vida ¡Wow! yo creo que fue cuando hice Junior con Shalim Ortiz una película de Alfonso Rodríguez que fue no existía la ley de cine se hacía una película cada cuatro años y es la primera vez que yo veo una película perdón en la gran pantalla es la primera vez que yo me veo en la gran pantalla y sin decirte de una forma narcisista porque ningún actor le gusta ver si tú lo sabes cada vez que tú ves una película tuya y dices mierda qué vaina en serio qué decisiones tomé yo estoy raro no me gusta ese ángulo no es una cuestión de narcisismo es una cuestión de que cuando yo me veo en la pantalla y que estoy transmitiendo unas emociones que yo como espectador el mimo que la interpretó la está sintiendo es decir que yo me conecté a mi mimo con el sentimiento que estaba viviendo el personaje en algún momento de la película y digo coño espérate aquí hay algo y es que el ser humano es imitativo los sentimientos son imitativos yo siempre he dicho que el lenguaje es una mierda y perdónenme los comunicadores y los lingüistas es innecesario porque todo el silencio comunica más que mil palabras tú lo has oído mil veces tú entiendes me gustan los momentos de silencio en teatro en las películas pero cuando tú estás en un escenario en frente de una cámara y tú ves a una persona sintiendo tristeza tú sientes tristeza si hay verdad si ves a un niño llorando en el escenario te da deseo de llorar si lo ves riendo te da deseo de reír porque imitamos esos sentimientos y ese es el trabajo del actor trabajar eso allá arriba del escenario en frente de la cámara con una verdad absoluta que la audiencia lo sienta a través de ti entonces esa química cuando yo lo vi por primera vez en esa película me estoy sintiendo yo mismo a mí mismo fue surreal pero no terminó ahí sino fue cuando yo vi esa audiencia loco reaccionando a ese momento que reían con mis cosas lloraban en conjunto con el personaje imitaban esas emociones digo yo coño pero yo acabo de actuar entiende yo acabo de transmitir estas emociones y en la gran pantalla yo me volví loco yo aunque vuelva a pasar más trabajo del que yo pasé en Nueva York yo voy a buscar la forma de yo vivir de esto porque para mí es mágico loco por Dios me oyó y me bendijo y aquí estoy yo tirando loco uno ha vivido de otra cosa que no sea el cine en los últimos 20 de la actuación en los últimos 22 años yo creo yo 22 23 años yo solamente he vivido de la actuación yo solamente he recibido dinero alimentado a mi hijo estos pantalones que tienen como 9 años conmigo esos tenis que me regalé esos los otros días me compré unos tenisitos nuevos me duran 7 8 años es un regalo de una película este abrigo bueno tú el behind yo tengo como 7 películas con él pero no estoy privando el más humilde de la cuenta que yo sé lo que es necesario yo te veo tú sabes y te lo mereces lo que lo diste por eso hablaste ahorita de la ley de cine hay mucha gente que en Puerto Rico no entiende lo que es la ley de cine en República Dominicana que es lo que ha llevado la industria del cine a otro nivel ahorita hablaste de que se hacen sobre 30 películas en República Dominicana al año que ha llevado a un montón de puertorriqueños porque no solamente yo viajo a República Dominicana a trabajar sino en su número de actores y más que actores hay puertorriqueños viviendo en República Dominicana la mitad del año porque son o técnicos o son los dueños de las cámaras de las luces hay un sinnúmero de puertorriqueños trabajando también en República Dominicana es correcto más que puertorriqueños venezolanos colombianos hay mucha República Dominicana está de moda a nivel fílmico el mundo si ahora mismo terminó Brad Pitt Sandra Bullock hace una película está ahora mismo Jodie Foster hay millones de películas de Hollywood de Netflix que se están filmando allá las películas locales esta ley de cine es muy generosa y yo creo que el propósito de la ley de cine era fomentar la industria incentivar el crecimiento para crear y formar técnicos actores directores productores locos y logró su cometido y ahora mismo estamos nosotros ahora mismo en una posición geográfica como un paraíso fílmico en América están viniendo gente de Italia de Japón de China a filmar allá de todas las partes de Latinoamérica es decir nosotros ahora mismo estamos posicionados como un industria ahora el festival de cine de Miami creo que hicieron mención de ciento y pico de películas o que se o cuantos países que aplicaron las 15 mejores películas eran dominicanas una locura si el cine que se está haciendo de calidad loco esta película que tú y yo hicimos ahora Flow Calle para 23 24 países es una locura Perú Colombia pidiéndola en la sala de cine no es streaming el streaming viene después ahorita llegar al Netflix o al pantalla o cual sea tú entiendes pero es grande lo que está pasando y loco estamos llevando nuestra cultura como puertorriqueño como dominicano como caribeño la estamos llevando loco a Holanda a Italia a Francia tú entiendes estamos dándonos a conocer antes nosotros vivíamos muy de palda el mundo que todo el mercado lo estaba absorbiendo Estados Unidos Venezuela hacía una película Colombia hacía una película ahora estamos nosotros y que en el mapa lo bueno que lo estamos haciendo en conjunto con el talento de ustedes y no existe una película sin puertorriqueño en República Dominicana definitivamente tú entiendes no no estoy 100% de acuerdo tú has hecho cine puertorriqueño claro has trabajado aquí varias veces muchas veces cuando comparas el cine puertorriqueño con el dominicano me preocupa una sola cosa y lo voy a decir aquí en público cuando yo empecé a hacer cine en República Dominicana y en Puerto Rico no existía ley de cine en República Dominicana pero la comisión de cine de Puerto Rico si recibió en un fondo que lo sigue recibiendo pero la ley de cine de nosotros República Dominicana tiene dos vertientes dos cláusulas una es el artículo 39 que es el que protege las inversiones extranjeras y el artículo 34 que protege la inversión local el cine nuestro el cine local tú entiendes el cine que hacemos los dominicanos aquí en Puerto Rico no pasa eso aquí el 100% puede estar destinado para las películas de Hollywood y lo que queda la subrapa es para las películas locales entonces yo creo que debe de existir una ley o alguien o algún doliente de parte de la televisión de los creadores de contenido de la radio de los productores locales de cine que protejan esa inversión que puedan ponerle un tope a las inversiones extranjeras cuando vengan esos Fast and the Furious cuando vengan esos piratas del Caribe que puedan consumir de ese presupuesto de la comisión de cine hasta un 60 porque es verdad que dinamizan la economía mueven los equipos mueven a los técnicos pero hasta un 60% pero el otro 40% por ley debe de estar distribuido en los productores locales loco para poder fomentar esta industria que genera muchos empleos prepara prepara personal lleva el pan a la mesa loco y no lleva un pan envenenado tú entiendes llega un pan trabajado a la casa y yo creo que debiéramos de trabajar para eso nosotros tú entiendes para que protegen la parte de la producción local por lo menos un 40% no pido el 60% pero por lo menos un 40% porque ahora mismo vienen y esas películas internacionales se llevan el 90% y te dejan al ti del 10% y si dan 50 millones de pesos se llevan 45% y reparten 5% entre 10 productores transporte te dan 500 mil dólares eso no es dinero un día de rodaje a mí para filmar Flow Calle me estaban cobrando 200 mil dólares loco tú entiendes es costoso también aquí en Puerto Rico si me estaban cobrando 200 mil dólares por tres escenas y yo digo no pero no estamos volviendo locos no no vamos a organizar y nos pusimos de acuerdo conseguimos ayuda trajimos personal y le buscamos la vuelta tú entiendes porque todo se negocia pero entonces yo digo ustedes me están poniendo el estándar que le están poniendo a Hollywood ¿entiendes? entonces yo creo que ahí es donde está el problema perdónenme si ofendo a algún productor pero yo creo como cineasta que es lo que no ha funcionado a nosotros los dominicanos yo creo que es lo que le va a funcionar a ustedes aquí ponte la pila que tú eres un productor de cine no no y yo volvemos no es muy fuerte porque la realidad es que no no vivo de cine pero estoy 100% de acuerdo con lo que dicen la ley de cine de República Dominicana básicamente le hace un buen coro a los productores dominicanos y aquí siempre hemos vivido así lamentablemente y duele porque técnicamente hablando Puerto Rico está bien al día aquí hay unas bestias bro bro escúzame ustedes son literalmente yo creo que el país per cápita que produce más artistas a nivel cultural Puerto Rico tiene loco tiene a René tiene a Ricky tiene a Bad Bunny tiene a Osuna tiene a ti tiene a tiene que a José Feliciano loco el primer tipo que cantó el himno en Estados Unidos en inglés tú entiendes tenemos una historia de puertorriqueños perdónenme si me olvide alguno pero la cantidad de talento boricua que ustedes han producido a través de los años la cantidad de historias la cantidad de pintores de actores de teatro mira Jacobo Marco Surinaga directores tenemos a el loco Raúl Yuliá por Dios Benicio del Toro aquí hay talento aquí hay mucho talento Fran Peroso el magnánimo mi niña una película retante un drama musical Farina protagonista grandes cantantes también aquí que me sorprendieron muchos de ellos como actores estamos hablando de Kiko y Crazy me sorprendió mucho Zion me sorprendió mucho Yandel estamos hablando de Musicólogo me sorprendió Musicólogo tiene y Farina bro ah Farina me encanta es fanático de Farina si si yo también yo me encanta Farina me encanta me encanta en el sentido de su talento y me sorprendió mucho como actriz si Flo Calle Corillo es una película bien chula cuando te llegó ese guion y lo leíste y la ves puesta en pantalla era eso cuando yo recibo el guion Sumaya Sumaya perdóname que lo voy a tener que decir aquí en público pero tú sabes que yo soy muy honesto cuando a mí me llegue el guion a mí me gustó pero tenía cositas que había que hacer pero me asustó me asustó y yo le dije a Sumaya la primera vez que le he dicho a Sumaya no así literalmente a una una mujer que me ha brindado la vida que me ha regalado una profesión que me ha ayudado en todo lo de mi carrera el tú decirle a la mano que te da comida tú decirle yo no quiero hacer esa vaina no me atrevo a hacer esa vaina eso es demasiado grande ambicioso espérate yo no tengo esa experiencia como director espérate la voy a dañar cómo puede ser que tú confíes más en mí que yo mismo en mí tú entiendes y esa mujer se me plantó y me dice cállese la boca que usted usted tiene esa capacidad y usted lo va a hacer digo yo Sumaya que son demasiado artistas demasiado gente es muy ambicioso el proyecto y lo es es una película enorme Jorge cuando yo estoy haciendo una película contigo que son dos actores eso es un plano para ti y otro para mí y se acabó y vámonos para la otra escena y yo puedo hacerlo así pero cuando tú tienes 15 tigres y 13 de ellos de esos 15 nunca han actuado el tiempo que tarda y eso tú entiendes yo sabía dónde me iba a meter loco pero qué equipazo yo tengo qué equipazo tenemos hicimos una preproducción impresionante advirtiéndonos de lo que se lo que lo que se nos iba a presentar uno las agendas de todos estos artistas que coincida Yandel con Zion Shalim Farina que tengo que grabar un video en Colombia el otro en Brasil que tengo que volver vengo mañana me voy por Puerto Rico hago una entrevista con Moluco después tengo que volver era ese bobo tú entiendes ese plan de rodaje cambiaba tú entiendes como las emociones mías era una cosa bipolar vamos a decir y se logró y se logró y Sumaya se plantó ahí agarró este proyecto como por el toro por los cuernos nos organizó nos orientó conseguimos el mejor equipo creo que nada la película más grande que hemos hecho es la película más grande que he hecho es la más ambiciosa que he hecho sin embargo yo creo que es la mejor que yo he hecho con el respeto de los actores y de las anteriores que han sido buenas experiencias pero creo que que en esta innovamos es el primer drama que yo hago como director y en algo que yo no domino bro uno que yo no domino lo que tú dominas la música tú entiendes yo me quedé en José José papi no tanto me vas a matar yo me quedé ahí atrás entonces hacer una película no no yo estoy al día por ti estoy al día por Ozuna estoy al día por Sumaya estoy al día porque me porque porque tienes que estar al día porque tengo que estar al día tú entiendes y cuando yo me pongo a ver este programa cuando yo me pongo me pongo a ver el contenido y yo me oriento y ya yo no llego tú entiendes tan tan desnudo tan perdido tan perdido como al principio y ahora sí yo sé ya yo te sé hablar de mezcla de un beat yo sé de literatura yo te sé yo te puedo decir cuando cuando una rima pega con la otra porque hasta en edición lo necesitaba yo te puedo hacer creo que hasta una canción yo te puedo rapear casi tú entiendes aprendí mucho del mundo urbano que es uno de los mejores regalos de esta película y entendí loco que estos tipos son unos monstruos yo entendí que ahora mismo hay una razón por la cual la música urbana está dominando el mundo del entretenimiento está por encima de Hollywood del cine lo que le ganan son los cómics los movies esos de Spiderman o Batman esa vaina que es lo que compite con la música urbana con Daddy con Bad Bunny con Ozuna pero es por lo rico viejo que es a nivel de sonido a nivel loco yo estaba en Europa los otros días y yo estoy oyendo en una pista de hielo y de patinaje en Francia estoy oyendo música tú entiendes caribeña y esa vaina me llenaba de orgullo pero por qué porque es rica tiene unas mezclas y es tan snappy y es tan entretenida tú entiendes es tan rica a nivel de sonido que ya entendí cuando hice la película por qué que el mundo del entretenimiento se volcó completamente a esto definitivo tú entiendes por qué se volcó a eso por qué el ser humano está tan pendiente a estos artistas tú entiendes no son siempre son mal juzgados los artistas urbanos a nivel mundial son mal juzgados y ahora yo lo entendí bueno están perdón y la música de esta película es una locura entonces hace una película de música un tipo que no sabe de música yo me estaba volviendo loco pero aprendí 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 y se nota y está sabrosa musicalmente si loco escuchaba a Farina realmente haciendo unos freestyles que ella misma escribió Ricardo Valdelino se fajó con la producción musical de la película y la titonos si tú fueras a describir esta película para que la gente que nos está viendo vaya al cine a ver Flow Calle ¿cómo tú la describes? si tú quieres entender qué es lo que está moviendo el mundo del entretenimiento ahora mismo si tú quieres entender eso que tal vez tú criticas de los urbanos si tú quieres entender de verdad lo que lo que pasa esta calidad de artistas vayan a ver esta película porque no es un documento extremadamente fiel a lo que pasa porque pasan más de ahí es mucho más complicado pero es muy cercano a lo que es pero no solamente a eso no es que yo te voy a enseñar algo para que aprendas como que ellos lo hacen no, no porque eso sería muy pretencioso de mi parte pero si tú de verdad quieres entender entender por qué esa música te mueve en el sillón aunque tú tengas 90 años tú entiendes la película te mueve como cuando tú oye una canción de uno de tu tipo la película te entretiene la película te está llevando a otro universo que es maravilloso y yo creo que es una experiencia es una película muy diferente a la que he hecho anteriormente porque tiene comedia tiene suspenso tiene acción tiene drama es una mezcla de género pero bien definidas cada uno y te va llevando te va llevando te va llevando te va llevando y te sube y te dejas así como en el aire como Mielkin aquello que va a pasar después duro Flow Calle la película está ya en RD está en PR en todos los cines rumbo a Estados Unidos sigue la página de Instagram de Flow Calle es bien importante porque ahí te va a estar informando en cada uno de los mercados donde va mercados como Colombia Perú bueno yo vi un montón de países que va a estar de esta película San Tomas Ecuador Guatemala San Martín Guarucuya queje yo hasta en Gamandapio donde vivía Juanito el cartero el del chavo o sea no hay forma Fran gracias por estar conmigo gran conversación te amo igual papito te amo te amo papi te amo papi te amo 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 duro esa es la que hay Fran Peroso esa es la que hay wow que clave conversación gracias por estar conmigo tú sabes que PR y RD unidos son muy poderosos uno solo uno solo definitivamente gracias a ti por siempre estar con nosotros ahí en Molusco TV suscríbete al canal teo bonita chau